Con un panegírico para papá, el Grupo de Adultos de Teatro de la Sociedad Cultural y Deportiva de Calamocha dio por clausurado el curso. La obra se interpretó el viernes pasado en el auditorio. La comedia contaba la historia de Daniel, cuyo padre acaba de fallecer. Él es el encargado de preparar el discurso que se leerá en el funeral, pero el día se va complicando más y más. Los de la funeraria se equivocan de cadáver. ¿Quién es? ¿Cómo dice? ¿No es mi padre? Mierda, nos hemos equivocado. Lo siento mucho. Su mujer no para de recordarle que deben dar la señal del piso al que se quieren mudar. Porque has llamado, ¿verdad? Yo me encargo, ¿eh? ¿Distes el depósito del piso? Yo me encargo, te lo prometo. Su madre está muy afectada. Esta es mejor. No sé qué voy a hacer sin él. No queda nada que me motive. Su hermana no quiere asumir su parte del coste del entierro. ¿Qué dinero? El del entierro. Dijiste que pagarías la mitad. Ah, sí. El novio de su prima se comporta de una manera muy rara. El valium que le has dado a Simon en realidad no es un valium, es una mezcla de drogas alucinógenas. Lleva ácido, ketamina, mescalina, vamos, que está como una moto. Y para colmo descubre que su difunto padre tenía una amante muy, muy joven. Fíjate, hasta vino a mi última puesta de instituto. Mira, mira. Mira, aquí vaya borrachera se pegó de vodka. Y aquí... Está genial, ¿eh? No me digas que no. Tu padre y yo bailando reggaetón. La situación no para de enreversarse conforme pasa el tiempo con diferentes tramas a cual más inverosímil. ¡Síntese! ¡Sí, sí! ¡Síntese! ¡Sí, sí! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Ah! ¿Qué tenía la mano dentro? El público aplaudió la actuación que solo celebró un pase y que casi llenó el Teatro de Calamocha. La tía Marial no hace más que hablar del cadáver. Oye, yo le he dicho que se quedé aquí a pasar la noche. ¿Tú crees que estará bien? Sí, sí que estará bien, porque le he dado un par de balas y los que he encontrado por ahí. ¡Ah! ¡Ah!